El día de hoy, palidez, los pájaros vuelan bajo y mira, con su aleteo las hierbas ondean, no cesan de inclinarse silenciosamente a un lado y a otro. Al caer la noche, el amor ondea sobre el rosal de mi corazón, las ramas susurran y tiemblan y pensamientos de felicidad se entremezclan con mi secreta oración nocturna. Tú, lejano corazón, vuelve pronto a mí, pues si no, ambos envejeceremos, si no, en mi corazón crecerán maleza, espinas y olor. La noche se hace larga, frío, corazón lejano, vuelve pronto a mí. La noche se hace larga, frío, corazón lejano, vuelve pronto a mí, pues si no, los pájaros vuelan bajo y mira, con su aleteo las hierbas. La noche se hace larga, frío, corazón lejano, vuelve pronto a mí, pues si no, los pájaros vuelan bajo y mira, con su aleteo las hierbas. La noche se hace larga, frío, corazón lejano, vuelve pronto a mí, pues si no, los pájaros vuelan bajo y mira, pues si no, los pájaros vuelan bajo y mira, pues si no, los pájaros vuelan bajo y mira. La noche se hace larga, frío, corazón lejano, vuelve pronto a mí, pues si no, los pájaros vuelan bajo y mira. La noche se hace larga, frío, corazón lejano, vuelve pronto a mí, pues si no, los pájaros vuelan bajo, La noche se hace larga, frío, corazón lejano, vuelve pronto a mí, pues si no, los pájaros vuelan bajo, La noche se hace larga, frío, corazón lejano, vuelve pronto a mí, pues si no, los pájaros vuelan bajo y mira. La noche se hace larga, frío, corazón lejano, vuelve pronto a mí, pues si no, los pájaros vuelan bajo y mira. La noche se hace larga, frío, corazón lejano, vuelve pronto a mí, pues si no, los pájaros vuelan bajo y mira. ¡Gracias!